¿Arrancamos? No tengo idea de qué vamos a hacer, pero vamos, dale. A improvisar. Tenemos que salir al aire. Tenemos que hacer teatro donde sea. Bienvenidos a Bardo Teatro. Un programa hecho por simples actrices. No somos periodistas, pero somos actrices y queremos actuar. Apenas somos actrices. Un programa radial hecho por actrices. Muy, pero muy bienvenidos a Bardo Teatro Radio. Sean ustedes muy bienvenidos. Bueno, dale que arrancamos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en nuestro segundo programa de Bardo Teatro. ¿Cómo estás, Majo? Muy bien. ¿Y vos, Day? Bien, bien. Muy feliz por estar acá. Les comentamos, nosotros somos María José Mijaljevic, Dayana Olmo, producción Diego Gómez. Somos actrices de la Secretaría de Cultura de Florencio Varela. Les mandamos un abrazo a todos los compañeros que nos ven. Y nos escuchan por la radio, la 87.9, o por la página web, radiomunicipalfb.gov.ar. Sepan que por Facebook nos ven en vivo con imagen y sonido. ¿Qué es la imagen? ¿Qué es el sonido? Se ponían así los papás. Vamos a hacer clases. Nos vamos a una tanda y enseguida volvemos. ¿Qué carajo aporta la vida? De los franceses y el bidet Si querés, pateamos unos penales o escuchamos a Paez Que al final somos animales con problemas reales O si querés, volvés como querés Es como tirar el ego pero al revés, al sur o al norte Pero comporta y hacerte una fresita finita Viene arregladita porque esta vez volvés como querés ¿Cuál es la mirada de Eduardo? ¿Y por qué se presenta así? Ni nos vimos vendredir Y otra vez volvés como querés Mira como cuerdo y prende el pucho al revés Del infierno a la culpería En la benemerita república mía Que bobera que me puse, la soda me arruinó Dejé la ver en la mesa y me metí en un reno Si trae, me pongo con la letra Basagle para que lo vea vos Y lo registres en el cuadernito rojo Somos animales programados para ser mentales ¿Cuál es la mirada de Eduardo? ¿Y por qué se presenta así? Ni nos vimos vendredir ¡Suscríbete al canal! Ay, ¿cuál es la mirada de Eduardo? ¿Y por qué se presenta así? Ni nos vimos conredir ¿Cuál es la mirada de Eduardo? ¿Y por qué se presenta así? Ni nos vimos conredir Presentamos un nuevo servicio a distancia para el vecino Ventanilla única online Ingresá a la web oficial del municipio www.varela.gov.ar De lunes a viernes de 8 a 20 horas Y hace clic en la sonapa ubicada en la parte inferior a la derecha Para comunicarte con uno de nuestros representantes Municipalidad de Florencio Varela Sin mosquito, no hay dengue, no hay dengue Por eso seguí estas recomendaciones Usá siempre repelente siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase Utiliza ropa clara que cubra los brazos y las piernas Especialmente durante las actividades al aire libre Coloca mosquiteros en puertas y ventanas Protege cunas y cochecitos de bebé con telas mosquiteras Utiliza repelente ambientales como tabletas y espirales Al mosquito del dengue lo combatimos entre todos Municipalidad de Florencio Varela Conectate desde la web En www.radiomunicipalfb.gov.ar O descargate la app Radio Municipal FB Para ir a la que tiene voz FM 87.9 Radio Municipal Bueno, bienvenidos a Bardo Teatro Nuestro primer segmento de hoy Que es más bien informativo Tenemos ganas de comentarles lo que va a ver colgado En las redes de nuestra Secretaría de Cultura En este caso nos acompaña Diego Gómez Que es actor Bienvenido Músico Productor Un montón de cosas de Diego Gómez Algunos de ustedes seguramente ya lo conocen Es compañero nuestro Y bueno, él está acá Casi que lo obligamos ¿No más joven? Sí, lo obligamos No quería No, no quería No quería estar con nosotros Pero ya en segundo programa Me hacen venir por acá Yo estaba tranquilo del otro lado Bueno, no pasa nada Bueno, pasa que Diego hoy a nosotras nos sirve Porque él fue parte del elenco Del elenco No, yo no fui parte del elenco Ya empezamos mal Arrancamos mal Nos sirve para cubrir unos baches Que hemos tenido algunos errores Bueno, vamos a Vamos a la tanda Claro, la tanda siempre Te zafa de todo Es maravillosa la tanda de la radio No, vamos a lo importante Público adorado Bueno, el martes 25 de mayo Se va a subir al canal de YouTube De Cultura Varela Lo que es la obra Amor y Revolución en Musical Que fue un éxito en el 2013 Y sí trabajaste ahí Sí, trabajé Trabajé afición a la producción No estuve en el elenco Estuve mi hermano Haciendo el protagónico Muy, muy linda experiencia Y bueno Nada, un hermoso recuerdo Porque fue la primera obra Que se hizo desde el ciclo De nuestros talentos Que después derivó En lo que ahora es La Compañía Musical Varelense Nuestros compañeros Que les mando Un fuerte abrazo A todos Sí, Majo ¿Querés contar un poco Para los que no saben Qué es la Compañía Musical Varelense? Y es el conjunto De compañeros Que tenemos haciendo Teatro Comedia musical Obras Producción Y nada Está bueno Yo vi Amor y Revolución Cuando recién entraba a Cultura Fue lo primero que A trabajar ¿No? En el área de Cultura Fue lo primero que vi Pero bueno Yo de la Compañía Musical Me parece mejor Que cuente Diego Sí, sí Lo importante Que yo quería resaltar Es que en otros municipios Por ahí no es tan común El elenco estable Exacto Contar con un elenco estable Que esté produciendo Todo el año Diferentes contenidos Esto nace En el 2013 Mediante un casting Que se acercaron Más de 400 personas Si van Si no me falla la memoria Sí Más de 400 artistas Los bailarines Se presentaron Se presentaron A una convocatoria De los cuales Quedaron alrededor De 30 Acá tenemos Todo el elenco Que algunos Todavía Nos siguen Acompañando En lo que es cultura Y bueno Está Romina Andrada Romina Aquino Sergio Valestracci Gabriel Carabajal Jorge Cabrera Leandro Gómez Bueno Muchísimos Talentosísimos Y esto surge Digamos De un casting Y después ya quedó Como elenco estable Le mandamos un abrazo También a Julieta Pereira Que tuvo que ver Mucho con Con la selección De estos artistas Contanos un poco Cómo fue ese casting Bueno Nada Fue un poco Extraño El hecho de decir O sea No había mucha gente Que sea del palo De la comedia musical Que era lo que se buscaba Principalmente Entonces el elenco Se terminó conformando Principalmente Por cantantes Actores Y bailarines Que en su individualidad Ellos se desempeñaban Muy bien Pero los que saben De comedia musical Es una conjunción De muchas cosas Entonces El cantante Tuvo que aprender A bailar Y tuvo que aprender A actuar El bailarín Tuvo que aprender A cantar Y ver la evolución La verdad que fue Hermoso Y lo seguimos viendo Hasta el día de hoy Porque pasa año a año Que por ahí Alguno No afina mucho Y al otro año De golpe ya lo ves cantando O lo ves bailando Hasta me han hecho bailar Acá Te hacen hacer De todo Así que Eso fue lo lindo Ver que de golpe Eran chicos Que se desempeñaban En una cosa Y se los pudo potenciar Sí Y lo lindo también De generar Un contenido Que tenga Un Un trasfondo histórico Y el espectador Y el espectador Termina llevándose Información a casa Claro Claro Ni hablar Esto Encima Todas las funciones Eran para escuelas En la semana de mayo Previo al 25 de mayo Que bueno Fue una semana Muy turbulenta A nivel histórico Los que saben de historia Ustedes que saben de historia Claro Sí Sabemos muchísimo Muy letradas Sí Claro Claro que sí Pero bueno Puesto en contexto La historia cuenta un poco Lo que sucedió en esa semana de mayo Cuando cae la junta de Sevilla Porque Napoleón Bonaparte Toma como rehén a Fernando VII Al comisar España Nombre y colegio Nombre y colegio Jodido Napoleón Un tipo muy jodido Complicado Complicado Mi abuela me decía Que él inventó la frase Vísteme despacio Que estoy apurado Claro Decía Napoleón Un tipo con algunos complejos De inferioridad Sí Así que Cuando sucede esto Imaginate Todos acá Dijeron listo Es la nuestra Es la nuestra Listo Nos quedamos con la casa Claro Despachamos al virrey Nos quedamos con la casa Despachamos al chabón Así que fueron Y le dijeron Mirá flaco Ya está No hay junta de Sevilla El rey se cayó Acá nos manejamos nosotros Y el chabón le dijo No Pará Pará No se puede hacer Y se le pudrió todo Se le caldeó la cuestión Entonces Dijo bueno Vamos a hacer una cosa Abrimos el cabildo A votación Sí Guacho Bicho ¿A quién eligieron en el cabildo? ¿A quiénes? A Cisneros Al virrey Cisneros Ponele Claro Un fraude de aquellos ¿No? Es bueno Complicado Hubo mucho Muy caldeada la situación Yo estuve ahí Fue fiel Estuviste Escuchame Diego Gómez Estuviste presente Lo lindo de esto Es que se mezcla Digamos con temas Más contemporáneos Acá veo que la obertura Estaba Andrés Calamaro Después estaba Palito Ortega Julio Sosa Valeria Lynch Eso es lo que a mí Me interesa resaltar También Es como que Se podría Se podía mixear Lo histórico Con lo contemporáneo Y es ahí donde uno Atrapa al espectador Y creo que el éxito De esta obra fue eso Yo la vi también Claro Lo lindo es poder Poder darle Cuestiones contemporáneas A un suceso histórico La historia Se va basando En la historia Amor de Rafael y Aurora Y te lo va contando Desde ese lugar Desde el lugar de ellos Claro Sería como Juan Pérez ¿No? Porque Desde la mirada De dos personas del pueblo Claro Dos personas del pueblo Y entre ellos También va apareciendo Frenci Berut Y aparece Belgrano Mariano Moreno Precioso Y ese fue el inicio De otras grandes producciones Que vinieron después Y como decís vos El elenco fue creciendo Se fue formando Así que nada Celebramos Que gracias a la tecnología Un día como hoy Que no podemos Presencializar un espectáculo ¿Se dice bien así? Presenciar Presenciar Pero bueno Presencializar Es donde puede llegar a existir Está buena Es una conjugación Presencialización Ya que no podemos Presenciar un espectáculo Agradecemos a YouTube Agradecemos a Diego Gómez Que va a subir el video A las redes de cultura Este martes 25 de mayo A las 20 horas Así que queríamos Hacer esa gran recomendación Y que no se lo pierdan Cinco de sábados ahí Así que bueno Esperemos que les guste mucho Yo tiro la de humo Y me despido Dale Diego Muchas gracias Abrazos y aplausos Gracias Diego No preparaste los aplausos No preparaste Para la semana que viene Están los aplausos Y el pedo Ahí está Y el pedo Bueno Esa es una recomendación Muy importante La segunda recomendación Es que Estamos con El aniversario número 45 Del CELCIT Que es el Centro Latinoamericano De Creación E Investigación Teatral Entren a la página www.celcit.com Si no me equivoco .edu.ar Y ahí van a encontrar Un montón de oferta De talleres gratuitos Y también Perdón Talleres que están subidos Sí Charlas Por ejemplo El que me interesó mucho Es el de Máscara Neutra Que está a cargo De Marcelo Savignone Es una serie de técnicas Es una serie de técnicas Y oficios teatrales Y también hay Ya te digo Más de 60 documentales De bolsillo ¿Sí? Es muy interesante La oferta Y están inscribiendo Para talleres Talleres diversos Está tu profesor De clown El señor Marcelo Katz Marcelo Katz Yo fui a una chama Con chamé Hay cosas Gratuitas Muchas veces Está re bueno Ese lugar Y tiene un patio Hermoso Aparte Sí El Celsit Se creó En 1975 El 2020 Fue El año En que cumplieron 45 años Ya Entonces dice Porque la pandemia Reafirmó Nuestra pasión Teatrera Este año Sí Se viene La postergada Celebración Del 2 de julio Al 8 de agosto Realizaremos Fiesta Teatro Latinoamericano En red Donde En formato virtual Seguiremos estrechando Lazos entre artistas Espectadores Y amigues Así que La programación Del Celsit Está acá en la página La repito Celsit.org.ar ¿Sí? Hay espectáculos En video Con acceso gratuito Y cursos A distancia Por ejemplo Desde Perú España Chile Colombia Colombia Así que bueno Hay que aprovechar Esa cosa Está buenísimo No sabía Vamos a una tanda Y enseguida Volvemos Volvemos ¿Ves o no ves Lo que se ve? Por última vez Te firmo un papel ¿Ves o no ves? ¿Ves o no ves? Lo que se ve Yo nunca intenté Robarte el papel Me encanta el día Que hables Que te resistes Cada vez más alto Si solamente Todo Todo Cada día Cada vez Esa es amargo Lo original Como tu disfraz Caes sin rebatar No es lo original ¿Ves o no ves? ¿Ves o no ves? Lo que se ve Por última vez Te firmo un papel ¿Ves o no ves? ¿Ves o no ves? ¿Ves o no ves? Yo nunca intenté Parte el papel Me encanta el día Que hables Que te resistes Cada vez más alto Si solamente Todo Todo Para ti Es cada vez Más amargo Lo original Como tu disfraz Caes sin rebatar No es lo original Lo original Como tu disfraz Caes sin rebatar No es lo original No es lo original ¡Suscríbete al canal! ...con un demo al formato M3O1 a info arroba radiomunicipalfv.gov.ar Así que tu música suena en la radio de tu ciudad. Cuando hablamos de Varela, hablamos de la historia, de las costumbres en casa y de muchas otras cosas que nos identifican con nuestra querida ciudad. Sentir Varelense, el programa que habla de nosotros, los varelenses. Lunes, de 15 a 16 horas, por la radio municipal. ¿Tenemos todo para la previa? Ahora dejá de empezar. ¡Uy, tenemos que sintonizar la radio! La previa de los viernes está en fiesta a todo ritmo. Todos los viernes, de 19 a 20, por la radio municipal. Desde la Oficina de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, informamos que, debido al aumento de casos en el distrito, se tomarán las medidas necesarias para continuar trabajando en los reclamos realizados por los vecinos, como así también ingresando nuevos y blindando asesoramiento. Pero la atención continuará siendo solamente telefónica y virtual. De nueve a viernes, en el horario de 8 a 16 horas, al 0800-222-9807-4355-2519 y 5364-1665. También vía mail a defensaalconsumidor.lc-florenciovarela.gov.ar Recordemos que cuidarnos es responsabilidad de todos. Barilla tiene muchas cosas para vos. Escuchá todas las novedades en la radio de tu ciudad. FM 87.9 Radio Municipal. La información más importante del día la encontrás de lunes a viernes, a partir de las 13 horas, en Noticias al Instante. Noticias al Instante, el informativo del mediodía, por la radio municipal. Si sufrís violencia de género, no estás sola. Ponete en contacto con nuestra dirección de género, comunicate telefónicamente o mándanos un mail. Municipalidad de Florencio Varela. Los sábados, a las 17 horas, tenemos un encuentro con la educación, en el Observatorio Educativo de los Fines de Semana Varelense. Vos podés donar plasma y salvar una vida. Tenés que ser recuperado de COVID-19. Tener entre 18 y 65 años. Pesar más de 50 kilos. Comunicate con el Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires. Todos los días, las 24 horas, al 0800-222-0101. O acudí al hospital más cercano. Municipalidad de Florencio Varela. Cerca tuyo. Toda la información deportiva y las voces de los protagonistas, en un solo programa. Le vamos a estar contando todo lo que necesitan saber y lo que sucede, obviamente, aquí en el deporte de Florencio Varela, Johnny. Así es. Y en estos momentos tenemos la segunda entrevista. Tribuna Varelense. Martes y Viernes, de 14 a 16 horas. Seamos responsables y solidarios. Así tu parte, usa correctamente el barbijo, cubriéndote la nariz y la boca. Ahora, bajemos la curva de la segunda ola de COVID-19. Ya contamos con más de 89.000 vecinos vacunados. Más información en varela.gov.ar barra coronavirus. Municipalidad de Florencio Varela, cerca tuyo. En Varela, la municipalidad está cerca tuyo. Nuevo sitio web, masaje moderno, con más información, trámites y servicios. Ingresa desde tu PC o smartphone a www.varela.gov.ar. Municipalidad de Florencio Varela, cerca tuyo. Colectivo, tren o remis. Oficina local, en la calle. 87.9. Radio Municipal, FB. La Hora de Historia, junto a Felipe Piña, te invita a participar de su nueva temporada en la Radio Municipal. Envía tus datos y los de tu institución educativa, vía mail a la radio en tu escuela, fb.gmail.com. Ingresa a nuestra página web para escucharnos en vivo y revivir todas las entrevistas destacadas del día. www.radiomunicipalfb.gov.ar FM 87.9 Radio Municipal de Florencio Varela Varela tiene voz. Escuchela en www.radiomunicipalfb.gov.ar O descargándote desde tu celular la aplicación Radio Municipal FB. Bueno, muy buenas tardes. Seguimos acá en un nuevo segmento de Bardo Teatro. Y tengo... Ah, ok, ahí. Ese segmento que hemos denominado La Llamada. Hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial que va a venir a compartir. Está muy contenta ella, totalmente... Excitada. Excitada. No, ay, no. Ella ha sido rana por encima de esto. Ay, porfa, Mabel, un aplauso. Hola, chicas, ¿cómo estás? Hola, Mabel, ¿cómo te va? Me va bien, me va bien. Para nosotras es un honor porque yo... Sí, tenés que sacarte este y no lo escuchás más. ¿Ya me saqué? Bueno. Mabel, disculpá, estamos aprendiendo, ¿viste? Estamos radio y te comentaba que para mí es un honor poder entrevistarte porque siempre te vi por la... por televisión o mi tía, me habló mucho de vos. ¿Cómo te sentís hoy? ¿Cómo avaneciste? Yo estoy muy contenta por ustedes, básicamente porque me van a conocer a mí. Yo soy como... Bueno, ya verán lo que soy, ¿viste? Soy divina, espléndida, esplendorosa. Esplendorosa. Le quería corregir a la chica que también soy artista, además de maestra, docente, soy artista. Soy la primera artista de Florencio Varela. No, no. Claro, Mabel, no. Por supuesto que yo te iba... No, no, no lo había encudado. Me encantan de Sevilla, son maravillosas. No, 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 nada, nena, porque yo tengo una carrera, ¿sabés? Tengo mucho taco casado en el escenario y ninguna chirucita como vos me va a venir a decir cosas que no son, ¿sabés? ¿En serio, Mabel? ¿Eh? Entonces, no, Mabel, ¿usted qué edad? No sé si dice la edad. Yo no digo la edad, pero tengo más o menos más de 80 y menos de 130. Y más o menos vos ahí lo vas viendo, más o menos. Mabel... ¿Sí? Mabel, ¿vos estuviste en la inauguración del dicho canasto? ¿Es real? Está basado en mí el dicho canasto. si ustedes podrán ver tiene las dos alas que están basadas en mis coletas que yo tengo está basado en mí el bicho canasto yo fui y rompí el champagne en el bicho canasto le querían poner el bicho Mabel pero no me gustó entonces lo cambiamos a canasto ahí se me dio un pecho Mabel, ¿por qué bicho canasto? es un contor, creo lo que está ahí arriba ¿de dónde viene? usted ha inventado ese nombre, ¿cierto eso? sí, porque me gusta mucho jugar al tecarasta ¿viste? el juego de la canasta entonces yo dije ¿qué nombre le podemos poner? preguntaba ¿qué nombre? y pónganle canasto porque me encanta la canasta y quedó canasto porque soy así yo, espléndida y lo que yo digo es ley yo me voy a poner el barbijo porque ustedes tienen barbijo o me lo saco ¿qué hago? porque veo que ustedes tienen y yo siento que... bueno, Mabel, no Mabel, ¿usted está en su casa en este momento? ¿dónde vive, Mabel? ¿usted es Florencio Varela? ¿qué barrio? ¿dónde está? yo vivo de Varela de fondo, 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 fondo no recuerdo bien el barrio porque no recuerdo básicamente porque soy una persona muy grande y nada, yo vivo desde siempre ahí fui la primera maestra de Florencio Varela yo fundé la primera escuela de Florencio Varela que está ahí en frente a la plaza de los enamorados la plaza de San Juan fue fundada por mí igual que el dicho canasto y muchos otros lugares de Florencio Varela la biblioteca también la municipalidad un montón de otros lugares se dice que usted fue la primera intendenta yo fui... no fui intendenta porque en esa época no se podía porque yo era mujer, obviamente, en un mundo machista como ustedes lo sabrán ustedes que son emprendedoras y mujeres pero sí fui consejera del primer intendente ah, consejera han querido poner una... consejera que por coaching claro, yo hacía coaching personal con el intendente yo lo que ahora se llama coaching lo creé yo ya en 1920, 1910 más o menos y yo hacía coaching con el intendente de aquella época si no recuerdo el nombre pero no importa, estamos hablando de mí, ¿no? no importa el intendente claro, claro Mabel, así que es cierto que usted fue la primera artista de Florencio Varela ¿con qué disciplina, Mabel, usted ha comenzado el mundo artístico? yo soy cantante, bailarina, también destapo caño soy pintora de brocha gorda después también soy albañila pongo cerámicas hago un poquito de todo, ¿viste? yo te hago un poquito pero yo, sobre todo, lo que tengo es unos cantos tengo unos cantos esplendosos que lo han aplaudido muchas personas de alta burocracia de nuestro país, ¿eh? estoy hablando de un Sarmiento de un San Martín de un Opes de Oca un montón de gente muy conocida muy prestigiosa a mí es un honor poder entrevistarte como ya te dije pero lo que te quería comentar en principio es ¿es real que el reconocido director de Comedia Musical Pepe Silvian Campoy quedó muy enamorado de vos? está mal que yo lo diga pero sí, él estuvo muy enamorado de mí tuvimos un tórdido romance hace muchísimo tiempo en los años 50 éramos muy jóvenes los dos éramos unos purretes y él me compuso el tema de amor de Drácula y fui yo quien un día la quebró me la compuso para mí porque nada porque él un día me quebró jugando a la pelota porque él es muy buen defensor es muy buen defensor yo fui, yo estaba jugando a la pelota contra él porque hicimos un mixto yo innovadora en esa época ya jugaba mixto hombre-mujer en los 50 porque soy una mujer avanzada en mi época y él vino muy fuerte me quebró la pierna y yo de ahí tengo una renguera que hasta hoy la conservo y siempre que hay humedad y me duele la pierna pienso en Pepito le digo Pepito, Pepito lo recibió el da Pepito ¿Mabel se terminó la renguera por ese acontecimiento? no, 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 no no fue por eso fueron por otras cuestiones que no voy a decir que no me está permitido decir por cuestiones legales no lo puedo contar porque nos separamos pero nos separamos con muchísimo amor él después en los 90 compuso esta canción pero siempre ay, se me caen las joyas bueno, no me lo puedo ahí está siempre recordándome pero también sí estar guardadito en un tesoro lo entendemos pero si nos quiere contar si es real y con este Palito Ortega también nos dicen las malas lenguas no sé si será cierto, Mabel con Palito Ortega fue solamente un revolcón como quien diría, ¿no? obviamente fue mucho antes que él conociera a Evangelina que es una persona añorada y amada por mí pero sí, él despeinada ah, 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 ah como ustedes sabrán la canción ya sabrán por quién viene, ¿no? no, no, no sé no voy a decir más pero verán en mis bellos cabellos por quién viene Mabel Mabel, cuéntenos un poquito de usted porque también me habíamos algunas noticias actuales del espectáculo pero antes me gustaría que nos cuente un poco qué hace cómo es un día en la vida de Mabel a qué hora se levanta qué come, si vive sola lo que quiera bueno, yo me levanto muy temprano cuatro y media de la mañana yo estoy despierta porque yo tengo mucha oveja muchos panos mucha canina y tengo que darle de comer un montón y yo tengo yo nunca recuerdo bien cuántos hijos tengo tengo más o menos trece hijos pueden ser más pueden ser menos pueden ser quince pueden ser veintiocho pueden ser nueve pero después yo creo que después de los nueve ya dejé de contar, ¿viste? porque tenían mucho ¿ustedes son madres? ¿algunas de las dos son madres? ¿son madres ustedes? pero ah, sí sí, sí, Mabel sí no, no, Mabel ¿cómo que no acuerda cuántos hijos tiene Mabel? ¿pero cómo fue esto? porque ya después de son todos parecidos al final son todos iguales además yo le puse nombres muy parecidos Jenny, Loli, Pocky, ¿no? ¿es el mismo padre de Mabel? son todos del mismo padre sí, son todos del mismo padre son todos del mismo padre lamentablemente de Hugo eh quien marchó al cielo y me abandonó me dejó acá y bueno, pero sí son todos no se pongan mal ¿cuánto años te quedó aquí, Mabel? nena está bien, chiquita vos preguntaste y yo te veo que atentar pero son temas que duelen no, Mabel no, Mabel pero vos sos una mujer no bueno, ya está bien igual porque tampoco fue tan buen hombre no fue tan buen hombre no era un clima claro tampoco es un hombre que uno diga para tirar manteca al pecho ¿viste? entonces, nada está bien él falleció ahora está con Dios o con el diablo con quien le toca estar está ahí bajo tierra y está bien ahí está bien dejémoslo ahí mejor los hijos no lo extrañan nadie lo va a ver así que se me cae la cosa se me cae se me cae se me cae en la cosa y te pides nosotras nosotras queremos que en el espectáculo ¿querés contarnos alguna noticia importante que tengamos? no volvió Marcelo Tinelli volvió Marcelo Tinelli ahora que viste que ahora no se llama más el bailando ahora se llama es el tema del momento viste que Marcelo siempre causa revuelo no importa lo que haga Marcelo se tira un gas y causa revuelo y esta vez pasó lo mismo ¿por qué? porque había un montón de personas en el estudio y la gente obviamente se queja ¿por qué él sí? ¿por qué yo no? ¿por qué yo sí? y entonces él obviamente salió a contestar dijo algunas cositas algunas palabritas pero, pero, pero está perdiendo está perdiendo contra su otro gran competidor que es Masterchef ¿ustedes qué team son? son Team Masterchef mira que está perdiendo Moveni no puedo creer está perdiendo ayer cerró con 6 puntos y Masterchef tenía 18 toma pa vos toma pa vos con todo lo que habrá estado en hisopado ese hombre bueno, bueno para estar perdiendo ¿y usted qué mira, Mabel? ¿usted qué mira? mira un ratito cada programa ¿cuál de los dos mira? yo miro Masterchef porque a mí me gusta mucho a Alex Canigia ¡ay, ay! él es el ídolo mío a mí me encanta a Alex Canigia es lindo, es lindo ¿vieron cómo es? como habla así como que si se mordiera la lengua en algún momento ¿viste? me encanta, Miguel me encanta a mí no me gusta para nada a Alex Canigia la verdad yo no te pregunte no me gusta para nada pero, Mabel usted usted era falta de su padre igual yo no te pregunte igual yo no te preguntaba si te gustaba o no te gustaba ¿entendés? ¿entendés? acá la entrevistaste pero no es pero no me gusta en este sentido nena vos no vos tú tienes que repetir de lo que estás diciendo a mí me gusta como persona como persona que yo si el padre me gustó el pájaro Canigia con que sí he tenido una propia relación si hemos una affair como se decía en esa época pero nada después yo me hice muy amiga de Matián Ananis excelentísimas amigas y después nada lo dejé a él él muerto de amor por mí lo tengo que admitir obviamente y nada lo dejé y con él el nene me parece divino me parece genial sí en realidad el nene el nene para mí perdón él pero para mí es hijo tuyo yo pedí que de esto no hablemos son cidos no, no, no yo pedí que de esto no hablemos no, bueno pero usted tiene que hablar no, a ver no, no pero yo pedí yo pedí que esto hablé con el chico recién el rubriento ese que me llamó me contactó como se llama Diego Gómez le pedí por favor a Diego Gómez que de esto no hablemos porque es un tema que a mí me duele mucho porque sí Alex es mi hijo Alex es mi hijo sí pero yo yo se lo diría Alex y Charlotte porque son gemelos no porque son viste que son gemelos los dos con razón a uno bueno como que repartieron el cerebro entre los dos pero Mabel vos para nosotros es entendible lo que hiciste vos tuviste que don a estos chicos para que tengan una mejor vida se criaron en Europa bueno también no hay que ver cuestión sí, sí yo entiendo todo eso pero me cuesta hablar de eso todavía Diana yo pedí por favor que no hablemos de ese tema un poquito de respeto pero es culpa de Diego que no nos ha avisado no tenemos que informar la verdad Mabel Diego vos es que estás despedido o sea Mabel mirá vamos a hacer lo siguiente queremos recomponer esto que acaba de pasar porque nos acaba de llegar en un esfuerzo de producción me avisan por cucaracha tenemos una foto de un yo de un alumno tuyo que está brillando en el escenario y que nos comparte esta imagen Mabel quiero verlo por favor me muero de ganas de mergoyar ¿dónde está? no veo nada estoy ahí ¿para qué aprieto? no sé usted ve ¡ay Dios! ¡sí! ¿qué le pasó a ese chico? ¿no era así? ¿lo conoce? ¿se acuerda de él? lamentablemente lamentablemente no está pasando un momento lamentablemente lo conozco y les pido por favor a las autoridades de entender que hagan algo con ese chico que lo metan en algún lado está muy perdido es muy ladrones me ha robado muchas cosas en mi casa me ha robado vajillas altillas de todo me ha robado y ahora se peló ¿qué se hizo? tan pálido que es siempre ¿por qué no tomo un poquito de suelo? ¿qué? Dios mío yo lo crié yo lo crié como Marley y a Mirko a él y me ha dicho se peleó porque estuvo preso Maruel porque estuvo preso se peló y ya era de esperarse era de esperarse porque estaba siempre estuvo mala junta siempre se juntó con gente muy ordinaria muy ordinaria Jonathan Rizzo Gabriel Carvajal que estuvo preso como usted dice definitivamente por eso está pelado y sí me lo esperaba me lo esperaba y está bien y debería volver a estar preso ese chico y devolverlo que ha robado porque es estafador es mechero y es tachero también y tachista también un montón de cosas es Mabel está bien bueno no sé no se escucha ¿cómo Mabel? que se me caía un pecho justito perdón porque el corpiño ya está no pasa nada queremos hacerle dos preguntas de qué preferís más potente importante no, sí para ir cerrando ya tenemos dos preguntas importantes para usted para conocerla en profundidad la respuesta es como un ping pong rápido sin pensar sí sí pasa palabra Mabel ¿usted lo prefiere? ¿qué prefiere? ¿frío o calor? el frío para hacer cucharita con el hombre que esté dispuesto a estar conmigo a pesar de que yo no me deprido en los piachos ¿noche apasionada con Sandro o con Palito Ortega? con los dos ¿para qué elegir? tiene que elegir uno rápido tiene que elegir uno para una noche con Sandro con Sandro y que me diga Rosa Rosa es la maravillosa Mabel si tiene que elegir para siempre ejercer o haber ejercido solamente la docencia o ser actriz ¿cuál elige? ¿cuál descarta? ¿cuál le dio más felicidad? actriz mil veces odio a los niños con toda mi alma si tuviera los golpearía pero no se puede lamentablemente claro bueno si te dicen tenés tres días en el carnaval de río todo gratis pero sin tomar una sola calpiriña ni un trago nada o pasar veinte días en el río libre elijo la segunda opción porque me encanta el chupi la bebida alcohólica quiero decir que no se entienda mal bien acá como nosotras nos parecemos un poco con las preguntas ¿qué te gustaría un romance con César Tossi o con un reconocido director de orquesta? bien el reconocido director de orquesta con César ya lo tuve además ya lo tuve ya lo conozco el director de orquesta no está en mi lista ese hombre está en mi lista de amores positivos dijiste el director el famoso y conocido el famoso y reconocido ha roto corazones yo sé Mabel miraste para abajo recién cuando lo nombraste sí y además no solo que ha roto corazones no lo conozco todavía pero con César Tossi ya estuve ya pasó por mi cama César Tossi claro ya pasó ¿y cómo es un amor de apasionado César Tossi Mabel? sí lo primero que llega cuando viene a tu casa te arregla la cama si vos la tenés rota te arregla la cama primero te la lija después cuando ya está bien preparada la cama ahí recién te besa el larguero porque tiene pinta lija todo él te hace con un escarbaliente una pata de una cama él es buenísimo y así de gauchito es en la cama también el César Tossi apasionado no voy a decir más no puedo decir más ay por favor le va a flotar Mabel le va a flotar en celular a este hombre oh un abrazo a César Tossi un abrazo enorme a César llámenlo 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 bueno a Hugo Estirano también le voy a agradecer muchísimo sí ¿sabés qué? yo propongo algo para la próxima para otro programa Mabel de poder invitarte a vos hacer un llamado con vos y al mismo tiempo un llamado con César a ver si se hace cargo de este amor o si la niega Mabel quiero saber si la niega o si se hace cargo me va a negar te voy a decir que me va a negar porque yo lo dejé a él y él quedó muy resentido conmigo yo lo dejé y le rompí el corazón y él ha quedado tan resentido conmigo que cuando la cruzo por la calle me niega la mirada no me mira mira hacia abajo mira hacia el costado mira hacia el frente mira hacia arriba pero a mí no me mira jamás porque me ama todavía yo lo sé bueno por lo menos me dejó arreglada la cama y todos los muebles de la cocina Mabel eso es genial con un jabón arregló todo un jabón y un diario viejo todo y un fósforo un fósforo bueno Mabel un placer para nosotras que un placer para nosotras contar con vos te esperamos cuando quieras con un llamadito telefónico para contarnos lo último lo último que hay que saber de los chismes del espectáculo cuando quieras trata de ponerte en contacto con vos tus hijos te extrañan eso ya lo sabemos nosotras así que bueno ojalá te reencuentes con Charlotte abrazo gigante gracias Mabel gracias por estar gracias por fundar tantas cosas en Varela que gracias a usted tenemos monumentos y municipios y teatro muchas gracias Mabel por trabajar para el pueblo nos vemos la próxima Dayana me quedó muy bien la rubiecita no tanto me parece un poquito desubicada muy 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 está aprendiendo Mabel tenerle paciente muy desubicada nos pronuncia mi familia ¿sabes? yo pero de ningún modo de ningún lo que pasa es todo esto lo seguimos lo vamos a seguir esto no queda cama no queda cama Mabel disturbio traelo a bar vamos a una tanda también cuento mis historias detrás cuando los días vas a como todo ya nadie saluda al pasar ya no hay nadie acá pusiste ese tema capaz para querer charlar de tanto en tanto brillas cambiando todo de lugar para caer en ese espacio todo el tiempo cantas yendo aire al pasar rompiéndolo todo ché no sé qué pasó el proyector ya no anda cree bien las fotos que nos sacamos los otros me ven un ché de la esquina cuando parecía que la luna era un reflector pero ni siquiera enciende te van a de patear con vos un par de cuadras así de paso llenamos la memoria de la cámara de la cámara perdimos mucho tiempo al observar la fachada de algo que se desplomó no pensamos en frío y al exhortar el derrumbe se nos viene encima pongamos la escalera para subir que el escombro ya no hay resolución dejemos la ruina en el pasado so 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 Mi vida Se destruye en tus ojos cada vez que me miras Mi vida Que para ti no vale más que algunas noches perdidas Si me atrevo a encontrarte, seré un sueño y nada más Tu sonrisa, tu codicia brillan en la oscuridad Sé que estarás pensando en cómo hacer más mal Eres parte del infierno del cual no puedo escapar Mi vida Solo ando con los reales cuando andamos de gira Estás al borde de saltar desde la cima de un planeta sin vida Si me atrevo a encontrarte, seré un sueño y nada más Tu sonrisa, tu codicia brillan en la oscuridad Sé que estarás pensando en cómo hacer más mal Eres parte del infierno del cual no puedo escapar Mi vida Mi vida Mi vida Se deshace en tus ojos cada vez que me miras Ey, mi vida Ey, mi vida Mi vida, mi vida Ey, no vuelvas a fijarte en mí así que me aniquilas Ey, mi vida Ey, mi vida Ey, mi vida Yo voy a cambiar Yo voy a cambiar Me voy a dar Un nuevo rumbo a mi vida Yo voy a quitar La soledad Y el dolor Sacármelo de encima Y si no ves que voy Cuidándote detrás Es lo que nunca ves Que yo te di mi vida Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya lo sabés Lo que es mío es Mi vida 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 Donde vivís ECO. El segundo y el último miércoles de cada mes Por la Radio Municipal Te despertaste temprano, desayunaste Pero ahora también vas a informarte Mañanas Activas El programa que te saca de la rutina Con la mejor música, noticias locales El estado del tránsito Y mucho más De lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana Por la Radio Municipal El trap y las últimas novedades del género Están en Zona Urbana Zona Urbana Todos los lunes a las 19 horas Por la Radio Municipal Bueno, ya estamos acá en la última tanda Muy linda programa Picante, Mabel, ¿eh? Es que Mabel, yo sabía que era picante Pero vos también estuviste picante Con esa noticia Hay que informar Mabel tiene que entender Que acá tenemos que decirle la verdad A la gente lo que pasa Así que bueno, habrá una segunda parte En algún momento Yo quiero saber qué pasa con el amor Con César y Mabel Pero olvídate que va a haber segunda parte Porque a nosotros nos va a servir Nos va a dar rating María José Claro, nos va a dar rating esto Bueno, recuerden que el programa queda colgado en el Facebook de la Radio Municipal FB Sigan el Instagram de Cultura Varela Y dirección de Teatro Que van a ver todo el material que colgamos nosotros también De manera audiovisual Hay muchos contenidos copados Que queremos que ustedes tengan presentes Ahora nos escuchan por la 87.9 Y nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 16 horas Agradecerles a todos porque están del otro lado Agradecerles a nuestros compañeros operadores Gustavo, Cristal y Matías Tepesteli Y a nuestro gran Diego Gómez Que hoy tuvo su participación Muchas gracias Costaba traerlo, ¿eh? Sí, lo tuvimos que convencer Pero bueno, tenemos más juegos Más sorpresas Más invitados sorpresas Más llamados Para el resto de los programas Así que... Bueno, eso ¿Nos despedimos? Nos despedimos Nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde En... Esto fue... Bardo Teatro Abrazos Bardo Teatro